Cómo podré estar triste, cómo entre sombras sí, cómo sentirme sola y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi alivio y luz me da, tan solo el me levanta y me da seguridad. Tan solo el me levanta y me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Si Él cuida de las apes, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado, cuando en la sombra estoy. Y en su palabra enviado, más cerca de Él que yo voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad. Tan solo el me levanta y me da seguridad. Tan solo el me levanta y me da seguridad. Tan solo el me levanta y me da seguridad. Siempre a mí, que Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gloria a Dios.